Bueno, estamos con Héctor Rossi. Gracias Héctor por hablar de compromiso allá. Gracias a ustedes, locos. Son mi casa también, así que acá estamos. Exactamente. Bueno, Héctor, ¿qué es ser la voz de intrusos para vos? ¿Qué es ser la voz de intrusos? A ver, es algo muy relacionado a lo que soy yo genuinamente. Yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan cómo es laburar en intrusos. Y la verdad es que, sinceramente, yo no siento que vengo a trabajar. Cumplo el rol del locutor, leo los comerciales, los chivos, presento a Jorge, pero después es venir a disfrutar el programa como lo mira el televidente, ¿no? Yo, digo, cuento esto. Yo muchas veces no sé lo que va a salir al aire. Y eso está bueno porque genera la espontaneidad de estar mirando el programa y comentar. Siempre agradeciendo a, primero, el canal, a la producción y a Jorge, que me dieron la posibilidad de meterme con el micrófono abierto donde a mí se me ocurre, divertirme, reírme o hacer el comentario que surja en el momento, ¿no? Así que la verdad que es algo bien relacionado a quién soy. Es ser yo mismo al aire. Claro. Y además se nota que sos un experto en improvisación, además, que no se nota justamente lo que el programa va a tratar. Y le agregás tu cuota de humor ácido también. ¿Cómo repercute eso en Jorge, en los demás panelistas, sobre tu estilo, digamos, no? Mirá, yo veo muchas veces que lo que digo al aire genera risa inmediatamente. Y yo lo noto tanto en Jorge, los panelistas, la gente que enseguida ahora con Twitter, al toque te dicen de qué cosas se rieron. Y mis amigos camarógrafos y técnicos, digamos, que estamos detrás de cámara. Yo estoy detrás de cámara. Entonces, digo, cuando vemos que algo que tiró al micrófono genera el clima de risa, bueno, genial. Y me doy cuenta también que traspasa la pantalla, ¿no? Pero, ojo, yo no vengo pensando, hoy voy a meter este chiste, voy a hacerme gracioso. No, es relajarse y que surja, ¿no? Bueno, ese soy yo también. Sí, sí, tal cual. ¿Tenés referentes? En la locución, vos sabés que cuando yo estudiaba locución, siempre escuché a Pergolini, pero a quien me llamó mucho la atención en el momento en que yo estaba justo estudiando en el ICER era Fernando Peña, que no era locutor, pero sin embargo el tipo mostró su humor ácido, los personajes, las imitaciones. Y una voz privilegiada también. Un caño impresionante cuando se dedica a Alfredo. A mí me llamaba mucho la atención el tipo y, bueno, gracias a Intrusos tuve la chance también después conocerlo justo una semana antes de que muera, porque cuando ya le habían declarado de cáncer, todo, dio una entrevista exclusiva con Rial acá en Intrusos, y tuve la chance de decirle esto mismo que dio ahora a él en la cara, ¿no? Es como un referente de esto. Claro. Cacho Fontana, porque viene un par de veces también Intrusos. Claro. ¿Qué es para vos? Cacho tiene lo que no se aprende, ¿no? Yo siempre digo que la locución, además de que cambió un montón en estos años, cuando yo estudiaba, los referentes eran Cacho, Antonio Garrizo, Larrea, que son voces privilegiadas, pero que también forman parte de una etapa de esta profesión y una etapa de la sociedad también. Cacho mostró su estilo, él buscó su voz con seguridad, y con eso estalló. Pero si hoy vos salís al aire imitando a Cacho Fontana, eso es un salame. Vos tenés que buscar tu propia voz. Esto le digo a los alumnos de locución que a veces me escuchan. Buscá tu voz interior, ¿no? No hay voz de locutor, eso ya no va más, ¿no? Claro, tal cual. Si para Maradona el sueño era jugar un Mundial, para Héctor Rossi, ¿cuál es? Y mirá, mi sueño es poder hacer un programa de televisión. A ver, hoy soy la voz de Intrusos y yo lo súper agradezco. Entiendo también que es una etapa en esta carrera. A mí me gustaría estar delante de la Cámara, hacer un programa que cumpla con esto de poder llevar adelante lo que a mí me gusta, ¿no? Y bueno, esto es lo que sueño a futuro. También hacer radio. Digo, creo que se puede fusionar un poco esta mirada quizá irónica, en este caso desde la farándula, pero también sobre la realidad. Y por qué no reflexionar, ¿no? Hago radio hace muchos años en AM y el programa se basa justamente en contactos con la gente, pero desde un lugar más reflexivo, que es algo que quizá en Intrusos yo no hago, pero que sí hago para la vida y que me gustaría poner al aire en algún momento, ¿no? Claro. Y bueno, hablabas de esos proyectos. ¿Cuáles son tus proyectos personales en los que estás ahora inmerso? Mirá, tengo como próximo, y ya aprovecho, si me dejas lo digo acá en la nota, el lunes 15 de septiembre. O sea, muy prontito largo un programa en FM Late, que es 93.1. También se puede escuchar por internet. Busquen ahí en Late Oficial y van a ver todas las direcciones para poder escuchar la radio. Un programa que se llama Salida de Emergencia. El concepto es, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, nosotros te proponemos una salida de emergencia para escapar, por ejemplo, de la rutina, para que todas las noches no sean iguales. Bueno, ¿qué va a tener el programa? Va a tener contactos, va a tener humor, va a tener entrevistas, reflexión, buena música y este clima que, bueno, de alguna manera tengo yo, ¿no? De poder tratar de divertirnos con lo que pasa, pero también hablan en serio. Una invitación al oyente porque para mí quien escucha radio tiene protagonismo. Yo siempre digo, acá metete en la radio, loco, el protagonista sos vos que estás del otro lado. No vamos a pasar un mensajito del oyente cada tanto. No, no, no. Abrimos las líneas y charlamos en vivo. Claro, bueno. Muy interesante, Héctor. Entonces nos prendemos el lunes, este que viene. Este lunes, 15 de septiembre, 9 de la noche, 93.1 FM Late. Ahí los espero con Salida de Emergencia. Está muy bien. Y también te escuché en la voz de un programa de radiofansonline.com, ¿puede ser? Sí, señor, claro. Es un programa nuevo que tiene que ver con el fútbol, pero con la poesía. A mí me encanta porque, digamos, cuando se habla de deporte está como bastante atrillado lo que es hacer fútbol, el deporte en general. Y este programa tiene de fondo un vuelo que, la verdad, yo no lo escuché, por lo menos hasta ahora, en ningún lado, ¿no? Hasta el nombre es, digamos, bastante significativo. La noche que ella soñó con el Centro Half. Dice mucho. Bueno, busquen, busquen, googleen y escuchen el programa porque también está buenísimo. Ahí le pongo la voz a un montón de relatos que tienen mucho sentimiento, mucha realidad y también una bajada de opinión que está espectacular. Los invito a escucharlo también. Bueno, muchas gracias, Héctor. Y a seguir con los éxitos. Dale, gracias totales.